los índices de lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Aquí está el ganador, número 7, 2, 4, 4, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador esta noche, número 7, 2, 4, 4, el signo cáncer. 72, 44, el signo cáncer. Delegado de Colfuegos, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.